Y una noticia positiva respecto a la epidemia, específicamente sobre la cuarta ola, abrimos la semana ya con reducción, se redujo 31 por ciento los casos estimados en la quinta semana del año, que es en la que estamos viviendo, y esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, dominada por la variante Ómicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga en las siguientes semanas, posiblemente una velocidad semejante al ascenso, en la medida en que también la variante Ómicron da periodos de enfermedad más breves. Y estaremos, como siempre, monitoreando cualquier cambio de tendencia para informarlo oportunamente si fuera el caso, pero es definitivamente una señal muy positiva.